Ya vamos a ver las integrantes de la segunda semi. La vingente campeona para libre 3 por la calle 3. Es normal que parpadear casi. Es que hay tiempo. Ponte 15 es mínima para mundiales. La mujer bala del alentismo. Atención a la marca, atención. ¡Oh! Sebaugin, Sebaugin. Sebaugin. Tiene como su marca española del año. Una centésima del récord de España de Sandra Mago. Correcto, un récord de año 91. Qué salida. Es que ha salido como un auténtico trueno. Qué viento válido. Corazón. Buyout Kan, sebaugin. No, no, no. 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 No.